Es Esmeraldas. Luego de las intensas lluvias registradas el último fin de semana, a través de un sobrevuelo y con la presencia del presidente Guillermo Lazo, se pudo evidenciar las zonas afectadas por las inundaciones. Según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, eran 11.750 personas afectadas. Tenemos alrededor de 223 familias en cuatro albergues, alojamientos. Hay 2.895 viviendas en zona de afectación. Para estas familias tenemos listo el bono de arrendamiento, hasta 675 dólares, para que salgan de albergues y vayan a departamentos o casas que puedan arrendar. El reporte también revela que 16 personas perdieron sus viviendas y enseres, tras el desbordamiento de seis ríos de la región. Para ellos, el mandatario ofreció el bono de desastres que representa un valor de 260 dólares por familia. Yo me he comprometido a regresar el día sábado para tener una reunión con la prefecta y los siete alcaldes de los siete cantones de la provincia de Esmeralda, para revisar la carpeta de proyectos que ellos tengan para cada uno de esos cantones. Les he dicho que al menos sean 100 millones de dólares que podamos invertir en los próximos seis meses. Asimismo, tras la reunión entre las autoridades que conforman el COE provincial, se coordinó la ayuda humanitaria, como los kits, para mejoramiento de inmuebles. Y eso va a continuar en los siguientes días, la llegada de cerca de 4.000 kits de alimentos, de vestimenta, colchones también, para entregar a las familias afectadas. En tanto que un total de 1.467 habitantes fueron rescatados por policías y militares, en botes y helicópteros.